Vamos a hacer un ruido. Un ruido. El que sea. Corto, largo, fuerte, bajito, pero cada uno diferente. Simplemente ahora pensad en el sonido. Vamos a intentar entre todos, ¿vale? Generar una paleta de ruidos lo más diversa posible. Ahí tenéis una energía súper interesante. Se nota que habéis estado trabajando durante un tiempo, que os tenéis, que haya conexiones, ¿no? Seguramente ya habéis hecho calentamientos y cosas. Os propongo que hagamos ahora un calentamiento vocal. Ma, me, mi, mo. Fa, fe, fi, fo. Ma, ma, me, me, mi, mi, mo, mo. Ta, ta, te, te, ti, 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 to, to. Ra, 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 re, 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 ri, 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 ro, ro, ro. Ta, 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 te, 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 ti, 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 to, to, to. Fa, fa, fe, fe, fi, fi, fo, fo, fu. ¿Qué habéis observado? A mí me cuesta respirar, ¿verdad? A mí también. Tras la visita que Don Juan Carlos realizó el domingo al Mercadillo de Nuevo Futuro, el rastrillo recuperó ayer su ritmo habitual Tras la visita que Don Juan Carlos realizó el domingo al Mercadillo de Nuevo Futuro.